Estoy aquí para construir tanto al interior como al exterior. Haré mi mejor esfuerzo, dedicaré todo mi tiempo, toda mi experiencia, primero para que podamos procesar o terminemos de procesar el marco normativo constitucional y legal que consolida la cuarta transformación. Así se manifestó Olga Sánchez Cordero al reincorporarse como senadora y participar en la séptima reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, donde al inicio de los trabajos fue elegida a mano alzada y por unanimidad presidenta de la mesa directiva, propuesta que será planteada a los coordinadores de los grupos parlamentarios del Senado de la República y presentarla al Pleno de esta soberanía para su aprobación. En su mensaje, la ahora senadora Sánchez Cordero reconoció el liderazgo de Ricardo Monreal Ávila. Mi querido Ricardo, tú te legitimas día a día como el gran líder de esta bancada, te legitimas por tus acciones, por tu institucionalidad, por el gran compañerismo que has construido a lo largo de estos tres años, porque todo mundo te respetamos, te queremos y eres un gran líder. También agradeció la generosidad, la recepción, sobre todo a las compañeras que eran las precandidatas para presidir la mesa directiva por parte del Grupo Parlamentario de Morena.